...al más, por el tema de la difusión de encuestas, ¿no? Ese es el fondo del asunto, y la estrategia de enviar un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional. Usted en el comentario, por favor, adelante. Bien, hemos conocido, hacía varios días atrás que se habrían presentado denuncias en contra nuestra de nuestra organización política ante el Tribunal Supremo Electoral, buscando la cancelación de la personalidad jurídica acuñando el artículo 136, parágrafo tercero de esta norma de la ley 26. Entonces, sobre esa base y una medida absolutamente cautelar de nuestros derechos, hemos realizado y hemos proyectado una acción concreta de inconstitucionalidad presentada ante el mismo Tribunal Supremo Electoral, por un lado, y por otro lado se ha presentado una acción ante el Tribunal Constitucional directamente para derogar esta norma, buscar que, por ser contraria la Constitución, y habiendo una norma posterior, la de ahí de organizaciones políticas, que prevé especialmente las causales de cancelación nuevas de personalidad jurídica, pues ya no se aplique esta norma. En ese sentido, se han formulado estos recursos de defensa de parte nuestra. Doctor Chávez, ¿la palabra final la tiene el Tribunal Supremo Electoral, o la tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional? En todo caso, el Tribunal Constitucional, ¿no? Puesto que la acción, la concreta, debe ser promovida por el Tribunal Supremo Electoral, debe ser promovida ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional haciendo el test de constitucionalidad sobre la afectación a derechos políticos, participación política, debido proceso, doble instancia, que son, entre otros, los argumentos que hemos planteado, haciendo este test con relación a la vigencia de nuestros derechos y con relación a la Constitución y a la norma internacional que ha sido abundantemente citada por nosotros, deberá hacer el cotejo y deberá expulsar de orden jurídico la norma que hemos indicado, y asimismo, por conservación de la norma, mantener las causales que están previstas en la ley especial, que es la ley 18, de organizaciones políticas. Bien. Don Wilfero Chávez, cambio de la fecha de elecciones y salud. Antes de entrar en el tema político-electoral, hablemos de salud. Y mucha gente se pregunta, ¿se entiende o no se entiende que los casos están en ascenso? Más allí, digamos, de tener a un gurú que nos diga si estamos en el pico, si ya llegaremos al pico, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la situación en salud del país? Es la pregunta que la gente le hace al más. La situación es absolutamente entendible a priori. ¿Por qué no a fondo, John? Porque el país, como usted me dice, no tiene información. Usted sabe cuántas pruebas se han hecho ayer a la gente, cuándo van a llegar los respiradores, dónde se van a instalar los nuevos centros para atender en terapia. El país no sabe eso, John. Y lo más importante es la información al país. Nos han tenido estos meses encerrados, sin haber hecho medidas, como han hecho otros países, Paraguay y Uruguay, entre otros, por citar que son cercanos a Bolivia. Y usted ha comparado qué es lo que han hecho hoy y es que nosotros. Pero he hecho 15.000 pruebas diarias hace, John, por día. ¿Y Bolivia cuántas? No sabemos. Lo que falta es la información. Menos vamos a saber nosotros, porque la tectocracia golpizca que en este momento está en el gobierno, no nos da la información. Lo que quieren es quedarse, tenernos con el miedo, porque todos efectivamente tememos esta enfermedad, por lo grave que es. Pues nos falta la información. Entonces el comité científico con ese señor que se ha escapado a Estados Unidos, robando los respiradores, ¿qué podemos esperar? Yo no sé qué seriedad se nos pide primero nosotros. No somos serios, John. Con la poca información que tenemos. Hay un comité científico a la par, ¿no? Que es otra persona más allá de la que se escapó solamente para añadido, nada más, doctor. Sin embargo, claro, no hay información. Hace unos días atrás entrevistábamos más de una hora a la ministra de Salud y le decíamos, estas cifras que ustedes nos dan todos los días como gobierno, ¿son las reales? Claro, deben utilizar el término aproximado, pero aproximado hacia arriba, lo que quiere decir que la situación, doctor, es peor. Es peor. Y entonces, si sabemos que la situación es peor, ¿por qué no aceptar una fecha movida de elecciones en el tema salud? Porque primero, John, en primer lugar, no se ha justificado, no se ha explicado, como yo le estoy diciendo, técnicamente, cuándo realmente va a ser el pico o la meseta que tiene el país. No existe esta información. Y cada vez que sale una fecha del Tribunal Electoral, sale el gobierno a decir que casualmente esa es la fecha donde va a estar el pico, que casualmente es la fecha donde va a estar la meseta. Entonces, eso no es casual, John. Mire, el 3 de mayo, cuando iban a ser las elecciones, ¿cuántos enfermos teníamos, John? No esperamos los 100, si usted se da cuenta. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Se podían hacer elecciones esa vez? Probablemente sí, tomando las medidas de bioseguridad. Vamos a esperar entonces nosotros que este gobierno, que de hecho ha caducado en su gestión, es un gobierno caduco porque tenía 90 días para convocar elecciones, es nomás un gobierno de facto. Pero así sea un gobierno de facto, lo mínimo que tiene que hacer es informarnos realmente para tomar decisiones responsables las instituciones y los partidos. El Tribunal Electoral está combinado por una acción popular que ha habido la semana pasada a en 10 días dar a conocer el nuevo calendario electoral, tomando en cuenta justamente estos informes, pero no pueden ser cuatro hojas de informe, tienen que ser informes a profundidad. Nos ponen informes internacionales que efectivamente, seguramente son una buena referencia. Pero ¿qué pasa en el país? Como usted lo ha dicho. ¿Qué está pasando en el país? ¿Tenemos esa información? Si no tenemos aquí adentro, ¿cómo tienen afuera? O sea, yo realmente me pongo a pensar lo irresponsable que ha sido el que tengamos una improvisación llamada gobierno actualmente que nos está llevando al desastre. ¿Por qué? Entre otros, por falta de información. ¿Por qué cree entonces que se haya movido la fecha de las elecciones? ¿Cuál es el razonamiento del movimiento al socialismo? Nosotros pensamos que, primero, no se ha consultado a las organizaciones políticas, como hemos hecho la anterior vez, que creemos que hubiera sido importante para crear un clima en el que nos pongamos de acuerdo y nos informemos. Nosotros tenemos una organización política grande, la más grande del país, y sabemos que ellos tienen, obviamente, sus mecanismos internos, los compañeros que reaccionan ante esta situación, pues están sufriendo también, aparte de la pandemia, están sufriendo la persecución de esta dictadura. Pero, en todo caso, pues, ¿qué debíamos hacer, señor? Debía informarse, decirnos a todos nuevamente, miren, hay este problema. Creo que todos, en un razonamiento amplio, hubiéramos escuchado y quién sabe entendido lo que ha ocurrido. No somos de piedras, obviamente que somos de carne y hueso. Todos estamos sujetos o podemos ser sujetos de esta enfermedad. Pero no se nos ha informado, John. Y cuando nos informan por terceras oídas, diríamos, los abogados, estamos escuchando información tan difusa que no tiene ninguna seriedad. Yo realmente lamento eso, justamente, y la falta de información genera estos resultados. Creo que la falta de información ha sido permanente desde que ha empezado esto hasta el momento y no tiene pisos de cambiar. Lo único que dicen es que debemos estar encerrados. Yo sé que hay que estar encerrados, hay que lo posible, no salir, cuidarnos, todos hacemos eso. Y estoy en un cuarto aislado, ahorita cerrado, pero no estoy con barbijo, si no estuviera con mi barbijo, ¿Está usted en cuarentena, ¿está usted en cuarentena, Dr. Chávez? Tenemos que cuidarnos todos, John. Imagínese usted, hermano, entonces, por supuesto, falta la información y ahora yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, ver cómo evolucionan las cosas. Nosotros no estamos conscientes que no podemos exponer la salud de las bolivianas, no lo vamos a hacer jamás, cuidamos siempre su salud, hemos velado por ello y pensamos, evidente, que cómo más velar con información, con información real. Doctor Chávez, usted acaba de decir algo que es muy importante, que están conscientes de no exponer la salud de la población y tenemos algo de por medio, es decir, si no tenemos cifras exactas, si tenemos toda esa incertidumbre de cuándo van a llegar más pruebas, si van a llegar más respiradores, si usted va a poder enfermarse, yo enfermarme y vamos a tener la seguridad de sanar, si tenemos esa conciencia, si tenemos esa conciencia, yo me pregunto, entonces, electoralmente, ¿cuál es la razón para no aceptar una modificación, digamos, de la fecha? Entraremos ahora al panorama electoral, ¿qué se prevé que pueda pasar en un mes y unas semanas más para el tema de las elecciones? Sí, nosotros, cuando se den las elecciones, si es que se dan, porque a este paso no sabemos ya qué pensar, ¿no?, del tribunal electoral y las actitudes que ocurren, pero en todo caso, mire usted, en caso de darse las elecciones, vamos a asistir como una fuerza democrática y por las urnas vamos a terciar para el favorecimiento del voto. Con las medidas de bioseguridad exigidas, tenemos la experiencia de la República Dominicana, ellos, infelizmente, han permitido actos masivos antes de las elecciones y eso ha sido lo que ha ocasionado que se haya incrementado en cierta medida el número de infectados. No ha sido el día mismo de la elección donde han habido medidas de bioseguridad, por lo menos eso se protejan los informes de los veedores que han participado en la República Dominicana hace tres semanas atrás. Entonces, mire usted, John, se podían hacer las elecciones tomando en cuenta medidas de bioseguridad y se tienen que hacer de esta manera, pues esta enfermedad no se va a ir, esta enfermedad va a quedarse un buen tiempo en tanto no hayan las vacunas, en tanto no hayan una cura aprobada para ella y tenemos que estar todos conscientes que hay que convivir con esto, infelizmente es así, tenemos que vivir ahora una nueva realidad y esa nueva realidad es cuidarnos, protegernos todos, obviamente también en lo posible de hacer actividades normales, mucha gente no está trabajando John, no está trabajando, no puede trabajar en las calles, tenemos una gran cantidad de personas que viven en actividades informales, entonces, esa gente, ¿qué le va a ocurrir? Pues hemos plantado el bono de mil bolivianos, no solamente de 500, porque 500 no es suficiente, pensamos en el país, pensamos en los bolivianos y vamos a viabilizar aquello a través de la asamblea legislativa. Bien, Don Wilfredo Chávez, muchas personas opinan que hay un movimiento al socialismo desesperado, en un mes y medio establecen algo podría cambiar en la preferencia o no del electorado, ¿esto mueve, usted cree, algunos movimientos sociales especialmente de estar en este momento amenazando con marchas, con bloqueos exponiendo su salud? No, no, no estamos haciendo esto por cálculo, ni mucho menos, sabemos la solidez y de lo que se conoce como el voto duro que tiene nuestra organización, eso está creo, es campo de la especulación política, que siempre va a haber en un periodo electoral, no, siempre va a haber eso, porque queremos también tener propuestas, en un periodo electoral, John, se le hacen propuestas al país electoral, pensamos nosotros que una vez que se abra el periodo de elecciones, es decir, el calendario electoral, que a este paso entiendo va a ser recién a mediados del mes de agosto o algo así, o finales, pues ahí tendremos la oportunidad de difundir nuestros planteamientos al país y obviamente nuestros candidatos y la nueva gente que va a estar, porque le puedo asegurar que va a ser gente nueva la que esté propuesta para la asamblea y para, si fuimos gobierno, que esté en gestión del gobierno, va a ser gente absolutamente nueva, yo me estudio de antemano, le digo, estoy cumpliendo un rol de defensa, de militante y de compañero, pero hacia más, no, creo que algunos han cumplido su ciclo y es importante renovar la política y los actores políticos. ¿Quiénes han cumplido su ciclo? Varios compañeros, varios colegas que han estado ya en gestión, creo que ya es importante cambiar aquello, siempre es bueno renovar, siempre lo hemos hecho además, cada asamblea que hemos tenido ha sido renovada casi en un 95% o más, entonces, en la asamblea se va a renovar y en lo que ha sido el gobierno, el ejecutivo, seguramente igual se va a tomar un rumbo de esa manera. Me está hablando de que dentro del MAS muchos se van a ir. No se van a ir, yo no me voy a ir, como muchos se han ido, digamos, al primer petardazo, no, no nos vamos, los que son militantes de base siempre se quedan porque son parte del proceso y habrá un espacio de aporte desde la base, la discusión, la academia, otros espacios en los que podamos seguir aportando como somos comprometidos con el país. A ver, yo entiendo esta participación suya cuando usted me dice va a haber cambios en el MAS, así lo entiendo. No, ya de hecho la asamblea es nueva, si ustedes son nuestros candidatos todos son nuevos, no hay uno solo que esté siendo, creo renovado, a excepción creo que uno en La Paz, ¿no? Una compañera, doctora Betty, los demás están todos son nuevos y en el país en general hemos renovado porque así es nuestra organización y a nivel de estructura por supuesto siempre se 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 nueva de acuerdo a la periodicidad que existe de la rotación son mecanismos internos que tenemos nosotros que permiten que el instrumento se renueve porque si no estaríamos con los partidos que le llamamos tradicionales que son los mismos actores hace 20 años el mismo candidato tres, cuatro veces creo que eso ya tiene que cambiar por lo menos nosotros estamos apostando por eso al cambio nuestros candidatos a presidente, vicepresidente, senadores, diputados, asambleístas en general son todos nuevos Don Wilfredo Chávez sobre las amenazas que hay de algunos grupos sociales como cocaleros etcétera, etcétera de empezar a salir a bloquear y a protestar está bien hay un derecho a la protesta pero siendo consciente se expone también la salud se exponen los dirigentes y se expone a la gente que sale a defender algo que es pues legítimo para para ustedes ¿no es cierto? en el sentido de claro decir el más piensa así y la oposición piensa así ¿no habría que decirle algo Don Wilfredo Chávez a las personas que están promoviendo esta clase de actos por su salud especialmente? hay que mantener siempre la salud que es un derecho el primer derecho humano que todos tenemos muchas veces se explica ¿no? y tiene que arreglarse muy internamente yo lo explico han habido manifestaciones espontáneas como de los músicos cuando han cerrado el Ministerio de Culturas han descendido masivamente con sus instrumentos tocando y no sé si a partir de esa movilización haya habido grandes contagios creo que no ¿por qué no? porque han tomado las medidas de bioseguridad permanentes los hermanos entonces eso ha sido además un tiempo atrás un tiempo atrás cuando estábamos inclusive bien cerrados entonces esa es una por ejemplo hace dos o tres semanas atrás ha habido una movilización que ha bajado de la ciudad del alto igualmente han bajado han hecho protesta y luego se han retirado entonces mire usted John estamos en nuestra no habría una primera movilización y no quisiera que de manera satanice si hay una movilización de protesta de parte de nuestros hermanos pero perdón no es satanización por culpa de esas movilizaciones también ha subido el pico de contagios en La Paz que estamos en lo más alto no se sabe si es por culpa porque no tenemos información me reitero además las zonas donde están el pico de contagios otro misterio decía que son las zonas son zonas diferentes estaban en Villa San Antonio me parece una no sé si haya sido la movilización pero decían eso entonces por eso digo la información es muy importante John usted sabe como paseño yo también San Antonio y Copacabana son dos zonas populosas pero ahí no ha habido manifestación que yo sepa más que más bien del alto que han bajado entonces pues bien hay que mantener la información para también obviamente a todos exhortar si se van a manifestar deben hacer siempre en las medidas de bioseguridad respectivas gracias don Wilfredo Chávez hablamos muy temprano con el presidente del tribunal supremo electoral lo hicimos con Carlos Mesa ahora estamos con Wilfredo Chávez abogado del movimiento